Este martes fue enviado a prisión José Mauricio López Escobar, quien provocó pérdidas millonarias al consorcio Energuate mediante el robo de energía eléctrica. Un segundo sospechoso de robo de energía eléctrica en San Marcos fue enviado a prisión por orden de juez al considerar que incurrió en los delitos por haber revendido energía que era tomado de la distribuidora de energía para el occidente del país. José Mauricio López Escobar, supuesto dirigente de la Asociación Civil de Desarrollo Malacateco, fue detenido la semana pasada y este martes se negó a declarar ante juez. Por lo tanto, considero pertinente únicamente dedicar al proceso a dicha persona por los dos ilícitos que he mencionado que se encuentran contenidos en el artículo 294, que se refiere al delito de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, asimismo por el delito de actividad contra la seguridad interior de la nación, contenido en el artículo 390, numeral 2 del Código Penal. La Fiscalía también lo señala de los delitos de hurto agravado y asociaciones ilícitas, pero la jueza estimó que no hay indicios para procesarlo. Ya se encuentra en prisión el otro dirigente, Roy Lan Juárez Sodosco. El 27 de octubre fueron retenidos siete personas en San Marcos y según autoridades de gobernación, los responsables eran los dirigentes de la asociación que robaban energía y lo revendían a los lugareños desde hace cuatro años, dejando una pérdida mensual de cuatro millones de quetzales. Gracias por el respeto a la vida, telediario e información actual.